Bueno, vamos a empezar a analizar partes del mensaje. Eso es así. Héctor, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, don Luis Fortuño se pintó el pelo. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo fue? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Rosita Mendoza? ¿Quién fue? Señoras y señores, todo el mundo sabe que don Luis Fortuño esto le empezó con el pelo negrecito. Pero entonces, ¿que tú te estás metiendo la mano por donde? ¡No! ¡Estoy bajando! ¡Estoy bajando la silla! ¡Para que te estás muy alto! Esto, acuérdate que la gente no ve esa palanca. ¡Esta aquí, ésta aquí! ¡Esta aquí! ¡Mira, Jorge! ¡Enséñale la palanca! ¡Cógele aquí! ¡Cógele aquí! ¡Enséñale la palanca! ¡Venga! ¡Cierra, cierra aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Señores y señores! ¡Va bien! Ahora, del otro lado, Héctor, del otro lado. Dale del otro lado. ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡De ese mismo lado! ¡Ven! ¡Me parece que te está arrancando la cuestión! ¡Ven! ¡Ay, qué ha hecho! Miren que usted es mala, sí. Bueno, no, no. Señoras y señores, Don Luis Fortunio empezó la gobernación con el pelo bien blanquito. Héctor, en menos de dos meses, ese hombre lo ha... El pelo, este... ¡Él empezó negro! Él empezó negro, negro, sí, negro, negro, ¿verdad? Y ahora se le ha puesto canoso. Entonces se le puso canoso. Pero, señoras y señores, miren en el mensaje que acaba de terminar. Miren, mírenlo ahí, déjame verlo. ¡Miren qué chango bloso! ¡Miren para allá! ¡Habló con Tony de Astro! ¡Muchinche! ¡Ay, Don Iván! Señoras, ahí se... Héctor, se ha pintado el... Déjame ver eso de nuevo. Sí, sí, sí. ¡Se ha pintado el pelo! Eso es chango bloso, el número tres. Mira, Don Luis, pero tenía que darle como un castañito así, Héctor. Se ha metido ahí un negro, algo serio. Sí, sí, espere, a pitumul, sí. Miren, pero Don Luis Fortuño, tengo una crítica. Ah, ok. ¡FORTUÑO! Tiene crítica. Miren, Don Luis Fortuño, hay por ser... Héctor, pregunta. ¿En qué, en qué, en dónde vivimos? En... vivimos en Puerto Rico. ¿Puerto Rico qué es? Pues Puerto Rico es una isla. Una isla. Pero ¿cómo le llaman a esa isla? Le llaman el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Y de cuántas banderas se compone el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? De dos. De dos. ¿Cuáles son esas dos? La de Estados Unidos y la monoestrellada de Puerto Rico. Exactamente. Y siempre que un gobernante, un gobernador, da un mensaje al pueblo de Puerto Rico, ¿qué hay detrás de él? ¿Está flanqueado por las dos banderas o detrás de él las dos banderas? Las dos banderas. Eso es lógico. Señoras y señores, miren... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miren esto, señores. ¿Qué ha pasado? Déjame ver, déjame ver. Tengo varios videos. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren a mano derecha. A mano derecha. ¿Qué es lo que está a mano derecha? La bandera de Puerto Rico. La bandera de Puerto Rico, señores, miren. A mano izquierda, ¿qué está, Héctor? La bandera de los Estados Unidos. ¿Quién está ahí frente a la bandera? ¿Quién es el que está ahí? El gobernador Fortunio. ¿Qué distancia aproximadamente puede haber entre la bandera de Estados Unidos y la bandera de Puerto Rico? Fácil, fácil. Ahí hay unos 10 pies. No, yo creo... ¿O más? No, tiene que haber como 20 pies aproximadamente. Mira dónde está don Tomás Rivera, Chávez. Sí, está lejos. Y mira dónde está en el centro. 12, 15 pies largo. Puede haber de 15 a 20 pies aproximadamente. Sí, están separadas. Exactamente. Señoras y señores, déjame ver el otro video. Ajá. Pueblo de Puerto Rico, don Luis Fortunio y Burset. Ajá. Don Luis Fortunio y Burset. No, no le veo la tostada ahí. Usted estaba detrás de la bandera. Déjame ver el otro video. A ver. Nunca se vio la bandera de Puerto Rico, ¿esto? Yo no entiendo, no entiendo. No, jamás. Y yo no lo entiendo jamás. Porque es que las dos debieron de estar unidas, las dos, como siempre, ¿no? Juntas. Claro. Y él en el medio que se viera el tiro de cámara a las dos banderas. Exactamente. Vamos, en todo momento que estaba don Luis Fortunio hablando, se veía, se veía la... Miren eso, miren. Sí, ahí está. Todo el tiempo. Dale para atrás, dale para atrás un momentito. Dale para atrás un poquito. Dale para atrás. Sigue, sigue. Párala ahí, párala ahí, párala ahí. Miren eso, señores. ¿Dónde está la bandera de Puerto Rico ahí, Héctor? No, no, no. El que está viendo eso, el que lo agarró después que empezó, no ha visto el tiro largo. Está en Estados Unidos, en cualquiera de las ciudades que nos ven por Guapa América. Dice, eh, ya has estado en Puerto Rico. Exactamente. Se acabó la bandera de los oricos. Mira, ahí está la americana nada más. Exactamente, don Luis, eso. No, no, puede ser. Entonces, sigue el video, sigue el video. No, no, es verdad. Entonces, mire, ahí en todo momento están aprendiendo. Míralo ahí. La segunda república sigue siendo... O sea, don Luis Fortunio, que usted no es puertorriqueño, ¿qué es lo que está pasando? Y le tengo noticia a usted, yo. Ajá, dime. El próximo año ese mensaje Fortunio lo va a decir en inglés. ¿Tú qué? El que no sepa en inglés, que ya me atravieso para que me traduca. Qué bochinche. Oye, ¿qué? Señoras y señores, tengo un montón de cosas. Usted pendiente. Mira, mire, señoras y señores, a la gente del Canal 2, al Canal 2 de Telemundo No Sean Cáfres. ¿Qué pasó? Héctor, Héctor, el gobernador de Puerto Rico hablando y presentaba una cafetía. Héctor, la gente comiendo montongo y comiendo un montón de cosas. Y entonces... Oye, ¿qué? Ya mismo vengo con ese video. Para dar la imagen de que a la gente no le importaba lo que estaba diciendo. Señores, este, ¿cómo se llama? Este es de los populares. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. ¿Quién? Se me olvidó el nombre de él. Héctor, el durmiendo. ¿Pero quién estaba durmiendo? Ay, espera, ¿de qué se me olvidó el nombre? Él es jovencito, pero yo ahorita ya mismo me acuerdo. Este es Juan Eugenio. Tony Fajal Zamora haciendo chistes con Colbert Toro. ¿De veras? No, 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 esto es una cosa. Entonces, ¿cómo se llama? Fejel, Héctor Fejel, tirando sonrisas de esto, ¿cómo se llama? Sarcástica. Sarcástica. ¿Así? Sila Marí Calderón hablando por, ¿cómo se llama eso? Por el teléfono. Así. Con una persona que yo no voy a mirar ahora. Estaba hablando con un canal de televisión. ¿Por qué lo que está pasando? En vez de estarle, oye, Sila Marí, presta la atención que es tu gobernadora. Señoras y señores, pero mire, lo de la bandera, la bandera esa de Estados Unidos y Puerto Rico, señoras y señores. Sí, está feo eso. Héctor, se nos quieren caer las líneas. Sí, 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 está feo. Porque la gente verdaderamente no podía comprender eso de cómo, cómo, si las dos banderas, por qué estaban separadas, si antes estaban juntitas, juntitas las dos. Siempre, siempre. Y esto no tiene nada que ver con que sea uno estadista y otro popular o PNP, ¿no? Es que las dos banderas siempre están juntas porque una es la de Puerto Rico y la otra es la de los Estados Unidos. Y vimos en el tiro ese largo que se dio ahorita, miren eso, entonces uno dice, ¿dónde está la de Puerto Rico? ¿Dónde está? Y está esto al otro lado de allá. Está al otro lado de allá. Al otro lado de allá, señores. Así que don Luis, don Luis, ahí me falló, ahí me falló. Yo sé quién hizo la escenografía y preparó todo el set ese. ¿Quién lo hizo? Miria Ramírez de Ferrer. Miria, doña Miria.